Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al All-Star Game, el juego de las estrellas de la NBA. James Harden, Anthony Davis calentando y también en el quinteto inicial, véanlo ahí, Like a Buzz, Karim Jackson. ¡Woo! ¿Qué partido tuvimos? Bueno, ¿qué concurso de mates tuvimos? El episodio pasado, vayan a verlo, si es que no lo han visto, fue fenomenal, fue una pasada. Si tienes problemas en el corazón o estás embarazada o embarazado, no lo vayas a ver porque probablemente mueras en ese momento. Fue fenomenal el concurso de mates, ahora estamos en el partido de las estrellas, el All-Star Game. Karim Jackson quiere liderar a este equipo, el triple de Kevin Durant, no pasó a mayores. Y vean la contra que termina en manos de John Wall y ahora en manos de LeBron James. ¡LeBron James! Lo anota. Pero bueno, este es el show de Karim Jackson, quiere robarse los reflectores, demostrar la bestia que se ha convertido aquí sacando los pasos de baile. El pase para Kevin Durant que desenfunda de inmediato, pide la mesa para tres y Kevin Durant va. Consigue los tres puntos, el bloqueo y la continuación. ¿Qué es esto? Es Anthony Davis. ¿Qué es esto? Es Frequency from Visions. Regresa la dupla Anthony Davis, Karim Jackson, aunque sea una noche, una noche. Anthony Davis y Karim Jackson se reencuentran bajo el mismo equipo, dentro del mismo equipo, mejor dicho. Vean aquí el pase de inmediato para Rudy Gay y Rudy Gay con el mate grosero. Vamos Karim, queremos ver un mate tuyo, eres el ganador del concurso de mates, queremos que destroces a la competencia. Mejor otro aliú para Rudy Gay que la clava con fuerza, demostrando faltas de respeto. No sé qué decir, no sé qué decir. Aquí muy bueno el tiro, creo que era Pau Gasol o Mark, creo que era Mark Gasol en realidad. Aquí no sé qué demonios estaba intentando, así que Karim Jackson está atento, la roba. Y el mate no es el más espectacular, no es los que nos regaló en el concurso de mates, que probablemente son los mejores tres mates en el concurso de clavadas en la historia de la NBA. Pero lo hace maravilla, alerta de flotadora, alerta de flotadora. Ahí está la flotadora sobre dos jugadores, esta es mi casa, no es Paige, es Karim Jackson. Aquí pidiendo otra jugada, el bloqueo a la continuación. Vamos, alguien tiene que ayudar a Karim Jackson, el balón a las manos de Mark Gasol. El pase y aquí, sin ser sencillito, el finger roll así con el dedo. Y entra ese balón a la canasta, siguiente jugada en manos de la barba. James Harden, The Bird se intenta liberar, Karim Jackson aquí en la vuelta. Hasta pronto la marca y otra vez el finger roll. Karim Jackson demostrando todas sus habilidades debajo de la bandeja, debajo del aro. Obviamente en la pintura, fuera de la pintura no han tirado ningún triple, pero en cualquier momento lo puede sacar de la guantera. Y ve aquí su movimiento especial, movimiento de la casa, girando 360 grados. Y el mate grosero, ese es Karim Jackson. Creo que es en realidad un giro de 180 gramos. Gramos, de 180 gramos. Un giro de 180 grados. Y ahora de costa a costa, de este oeste, el Eurostep. Diciendo, Dwayne Wade, eres mi ídolo, pero el Eurostep lo he dominado yo. Aquí falla el tiro, creo que era LeBron James. Y nos vamos de este oeste, costa a costa. Después de conseguir... Bueno, conseguimos la triple decena, también conseguimos perder el balón y que nos anoten dos puntos sobre la chicharra. Está bien, Karim, pero vamos, pues, algo más espectacular. Seguro, Carlos, seguro que lo puedo hacer. ¡Cuidado, Mujer, yo es primero, sí señor! Eso es lo que queríamos ver. Gana 10 mil seguidores en Twitter. No olviden seguirme en mi Twitter para estar entrados en toda la actividad del canal y del mundo de los deportes, al menos que yo les doy seguimiento. No, obviamente no todo el mundo de los deportes, tampoco estoy en todos lados. No se puede, no se puede, y sobre todo, obviamente, los deportes que más me gustan y eventos muy importantes para subirme al tren. Y aquí, después de evitar la falta, vean aquí, vean aquí este triple. Fade away, fade away, fade away. Karim Jackson, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? No tengo ni la menor idea, pero nos regala una jugada digna de guardarla en este All-Star Game, dejando atrás de sus rivales. Hubiera estado perfecto conseguir un End One, pero vamos a la línea de tiros libres. Es perfecto, es genial. Pam, pam. ¡Signal! Me tardé, me tardé, pero muy bien, muy bien. Vean 108 a 111, 49.4 segundos en el reloj. Karim Jackson intenta robarle ese balón a Carmelo Anthony. y termina en manos de John Walls. La falla. Nos vamos de costa a costa, vamos, si se puede. Vamos por el partido, el pase, las manos de Karim Jackson. Vean el poder. ¡Ay, partido! Imagínense esto en un All-Star Game. Imagínense esto en un All-Star Game. John Walls llevando ese balón al otro lado de la duela. La roba Karim Jackson. Atención, la oportunidad. ¡El mate de Karim Jackson! Y se adelanta el oeste con un robo con el mate. No sé si fue la mejor idea anotar los puntos de inmediato. Tal vez debió haber quemado un poco más el reloj. Pero fue la emoción del All-Star Game, ¿no? Después de robarla y ver la vía libre. Ver toda la duela para Karim Jackson solito. Y ahora Kyrie Irving con John Wall. John Wall con Carmelo Anthony. ¡Vean la debilidad! ¿Qué demonios intentaste hacer, Anthony? ¿Qué demonios intentó hacer un flop Anthony Davis? Bueno, hizo un flop en realidad. Qué horrible. Qué horrible fue eso, Anthony Davis. Nos acaba de costar probablemente el partido. Pero con 20 segundos en el reloj, dos puntos nos dan el triunfo. Obviamente a Karim Jackson, al mejor jugador de este partido, le van a caer como si fueran migración. Vean la marca. Muy, muy, muy pegada de John Wall. Lo intentamos llevar a Anthony Davis. No hace el bloqueo correcto. No podemos pasar de ninguna forma. Así que va a ser pick and roll para Anthony Davis. No se puede, por el amor de Dios. Está pegado como una calcomanía. John Wall a Karim Jackson. Ya intentó liberarse el pase para Anthony Davis. ¡Se acabó! No, pero sí se acabó, pero para nosotros. Perdemos el All-Star Game por un punto. Carlos, debiste haber tomado todo ese tiro. Pero sí, si yo fuera clutch o fuera el líder del equipo, debía haber tomado el tiro, obviamente. Pero vemos, vean la jugada. Estaba marcadísimo. John Wall se estaba comiendo mis agujetas. Increíble. Estos son algunos de los puntos. Pero veanlo de Karim Jackson. 37 puntos, 11 rebotes, 18 asistencias, 4 robos. ¡Wow! Un tiro de triples notado de uno intentado. Para que vean a Karim Jackson. Se roba el All-Star Weekend. Definitivamente participó en el concurso de triples. No lo hizo muy bien, pero al menos participó. Tiene salud, que es muy importante. En el concurso de mates apagó las luces y dijo, Bienvenidos al Freak Show. Soy Karim Jackson y domino la NBA. Vemos que por puntos estamos igualados a Kevin Durant. En asistencias y nos llevamos de calle a Damian Lillard. En robos también. Ahí estamos igualados con Damian Lillard. Somos los candidatos número uno al MVP. En la casa de Karim Jackson va a haber alguno de los premios que le han otorgado en toda su carrera en la NBA. Estamos en el año 2019. Y ahora Karim Jackson creo que es correcto. Nadie me podría reclamar. Creo que somos el mejor jugador de la NBA. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es Karim Jackson el mejor jugador de la NBA? ¿O tiene que mejorar aún más sus tiros desde media distancia? Que es lo que más nos falla, ¿no? Y la consistencia de nuestros triples. Y no perder tantos balones y no perder tantos partidos. Al menos cuando los grabo. Porque lideramos nuestra conferencia. Ahí está mi trofeo del concurso de mates. Leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, probablemente el siguiente video que vean. Que ya va a ser en la postemporada real de la NBA. Sea también la postemporada con Karim Jackson. Voy a simular muchos partidos. Vamos a ver si ganamos el MVP. Pero voy a intentar iniciar a la par de los playoffs de la realidad. Creo que es una muy buena idea. Creo que nos podría ayudar. Y pues bueno, al menos en una coincidencia linda. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar enterrados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Ay, nos olemos. Muchas gracias. Karim Jackson, te amo.